No es una previa del Día de la Madre más. En la ciudad de La Plata, en la región, con la Red 92 y con el diario Hoy, hemos decidido homenajear a todas aquellas que están luchando y que están pidiendo justicia. Mañana se celebra el Día de la Familia, el Día de la Madre, pero muchas mamás han perdido a sus hijos en diferentes hechos. Algunos accidentes de tránsito, otros homicidios. Hemos realizado un repaso de los casos más resonantes que han sacudido la opinión pública en la ciudad en los últimos dos o tres años. Aquí estamos, por ejemplo, en la zona de 77 y 121. ¿Quién nos va a recordar? El caso de Pérez Gatti, este joven repartidor, que como otros, como por ejemplo ocurrió también con Costilla, el chico que murió en 120 y 524, causaron conmoción en la opinión pública. Hablamos con ellas, con las luchadoras, con las que mañana van a mirar el cielo y los van a recordar. Día de la Madre atípico en la región, por este año tan particular, hablamos con las Madres del Dolor. No nos olvidamos. Seguimos los casos, estamos con ellas. Nosotras, con todas las mamás en realidad, de chicos asesinados, pedimos, es una condena ejemplar, que esto se termine. Porque es una cosa de todos los días y esto se tiene que terminar. Y la única manera de terminar con esto es aplicando condenas ejemplares para los delincuentes que se ríen de la desgracia de las familias, que nos rompemos para poder darle lo mejor a nuestros hijos, que son chicos buenos, chicos de bien, y sin embargo nos arrebatan nuestros hijos así como si nada. Esto se tiene que terminar de una vez por todas. El año pasado el dolor seguramente fue más reciente, pero este año persiste con el tiempo, ¿no? Sí, es exactamente el mismo dolor. No cambia, no hay... no es que se alivia con el tiempo. Es siempre... duele todos los días. Pero bueno, las fechas, las fechas importantes como el Día de la Madre, el cumpleaños, los cumpleaños, la fiesta y todo eso, es como que uno lo siente más. Recién me hablaba con tu pareja, con tu marido, me decía que están identificados, que están esperando junto con la pandemia, no puedo avanzar mucho, pero por lo menos están identificados, ¿saben quiénes son? Sí, sí, sí sabemos quiénes son. Son los dos... los dos acusados están desde el principio, que incluso estuvieron detenidos, pero no le dieron la prisión preventiva, o sea, le negaron la prisión preventiva, ahora están libres. Y bueno, la investigación siguió su curso, y estamos en espera de una prueba, de una pericia, para obtener la detención, ¿no?, y la elevación al juicio. En marzo del 18, mi hijo falleció, le arrebataron la vida. Bueno, tenés el recorte de tramo urbana, el diario hoy, acá. Sí, y este... mirá. Fue en 525 y 17. Mi hijo hacía un mes y 20 días que vivía ahí. Él había cobrado un juicio, en el cual se había perdido la audición en Nini, y cambió el auto que se compró con ese dinero, una casa. Sí. A esos barrabrabas que cambian casas por auto en la favela. Sí. Porque si no, él viviría acá. Esta es la casa de Miguel. Ahí está la nena que tiene 5 años, que en el momento en que pasó esto, tenía 3. El lunes voy a tener de nuevo otra entrevista con el abogado. Ya tenemos las cámaras de los domos, todo, que se ve mejor todavía, y más claro, imposible, que lo siguió la policía. Las motos, así que los de la comisaría sexta también están encubriendo. El testigo que habían llevado, testigo, el que había ido a declarar como que había un cuerpo. Es mentira, porque el chico que salió de la casa, lo primero que vio fue las motos, que estaban al lado del cuerpo de mi hijo. También ya han pasado lo de la comisaría sexta, decirle amenazarlo al chico, digamos. Así que también voy a llegar hasta las últimas consecuencias.